Esto es para ti, mamita Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!